La elección de una vivienda es una decisión trascendental en la vida de una persona. Dos opciones que se han vuelto cada vez más populares son las casas construidas en contenedores marítimos y las cabañas alpinas de madera. Ambas constituyen excelentes soluciones en términos de presupuesto, funcionalidad y estética, pero difieren en múltiples aspectos. El día de hoy vamos a comparar estas dos opciones de vivienda para arrojar un poco de luz a la hora de seleccionar entre una u otra. Las casas construidas en contenedores marítimos son conocidas por su funcionalidad y versatilidad. Los contenedores proporcionan una estructura sólida y duradera que es fácil de modificar según las necesidades del propietario. Además, debido a su forma rectangular y uniforme, es relativamente sencillo diseñar interiores eficientes y espacios bien organizados. La construcción con contenedores es rápida y puede ser una solución eficiente en términos de tiempo. En contraste, las cabañas alpinas de madera pueden ser funcionales, pero su disposición y diseño a menudo siguen un enfoque más tradicional, lo que puede requerir más trabajo de diseño personalizado y a menudo no son tan adaptables como los contenedores. Sin embargo, su encanto rústico y acogedor es apreciado por muchos. En términos de estética, estas dos opciones ofrecen apelaciones visuales muy distintas. La estética de una casa construida en un contenedor marítimo destaca por su origen industrial, con líneas rectas y ángulos pronunciados que le confieren un aspecto moderno e innovador. La paleta de colores refleja tonos industriales como grises, negros y blancos, mientras que ventanas de gran tamaño contrarrestan la sensación cerrada del interior, permitiendo a su vez la entrada de luz natural. Además, muchas de estas casas incorporan terrazas para disfrutar del aire libre. En el interior, el diseño es abierto y moderno, maximizando el espacio utilizable. La utilización creativa del espacio es esencial debido a las dimensiones estándar de los contenedores, con muebles multifuncionales y soluciones de almacenamiento inteligentes. Algunas casas mantienen las paredes del contenedor a la vista, destacando su naturaleza industrial. Los acabados suelen ser modernos y minimalistas, con suelos de concreto pulido, superficies de acero inoxidable y detalles en vidrio. En resumen, la estética de estas casas combina la dureza industrial con elementos modernos y creativos, creando un espacio único, funcional y sostenible. Por otro lado, las cabañas alpinas de madera son conocidas por su encanto rústico. Se caracterizan por su construcción con materiales naturales como madera y piedra, con tejados a dos aguas. Estas estructuras siguen un diseño tradicional con líneas simples, aleros pronunciados y amplias ventanas que aprovechan la luz natural. La paleta de colores busca armonizarse con la naturaleza circundante, utilizando tonos cálidos, oscuros y ocres. Además, las cabañas alpinas suelen incluir terrazas para disfrutar de las vistas. En el interior, la calidez se refleja en paredes revestidas de madera y piedra, complementadas por chimeneas o estufas de leña. El mobiliario suele ser de estilo rústico, mientras que textiles cálidos, como mantas y alfombras, contribuyen al confort visual y térmico. Detalles decorativos tradicionales como cuernos de ciervo y lámparas rústicas completan la estética, buscando fusionar funcionalidad con la belleza natural y reflejar el estilo de vida al pico. Aunque últimamente las vemos con un interiorismo más cercano al minimalismo cálido en tendencia, igualmente acogedor y funcional. En este punto, la decisión dependerá de nuestras preferencias personales y del ambiente en el que nos sintamos más cómodos. Podemos considerar factores como la armonía con el entorno, la sensación de calidez que deseamos en el interior y si nos inclinamos más hacia un estilo más rústico o más industrial. El factor climático es otro aspecto muy importante a la hora de elegir entre uno u otro. Ambas tipologías constructivas tienen características específicas que las hacen más adecuadas para ciertos climas y la elección dependerá en gran medida de las condiciones climáticas del entorno en que se planea construir. Dado que los contenedores marítimos están diseñados para resistir condiciones climáticas adversas en alta mar, son resistentes al viento, la lluvia y otros elementos meteorológicos. Sin embargo, su eficiencia puede variar según la ubicación. En climas más cálidos, dada la alta conductividad térmica del metal, requiere estrategias adicionales de aislamiento y ventilación, mientras que en climas fríos puede tener una pérdida del calor interior seria, por lo que se necesitará un aislamiento térmico adecuado para que sean habitables y eficientes energéticamente. Es decir, aunque las casas en contenedores pueden adaptarse tanto a climas cálidos como a climas fríos, el éxito de su rendimiento depende de las medidas tomadas durante el diseño y la construcción para abordar los desafíos específicos del clima. Para ser utilizadas en climas cálidos, las cabañas se ven favorecidas por las propiedades aislantes de la madera, que pueden ayudar a controlar la temperatura interior. Un aislamiento adecuado en techos y un diseño pensado para minimizar la exposición al sol directo puede marcar la diferencia. Incluir aleros, pérgolas o sombreadores externos ayudará a controlar la radiación solar, manteniendo la frescura en el interior. Por otra parte, las cabañas alpinas presentan beneficios significativos en climas fríos. La capacidad intrínseca de la madera para retener el calor se convierte en una ventaja clave en estas regiones, creando un ambiente acogedor y cálido en el interior de la cabaña. Este fenómeno se debe a la baja conductividad térmica de la madera, que actúa como una barrera eficaz contra la pérdida de calor, manteniendo temperaturas más estables y confortables. Aún así, es común que se le instalen paneles aislantes, especialmente en lugares donde el frío puede alcanzar niveles extremos. Estos se convierten en un componente esencial para optimizar la eficiencia energética durante los inviernos más rigurosos. Además, el diseño de las cabañas alpinas a menudo se planifica considerando la carga de nieve, lo que las hace robustas y aptas para enfrentar inviernos intensos en áreas montañosas. Sin embargo, en este punto también la elección entre casas en contenedores marítimos y cabañas alpinas dependerá de una evaluación minuciosa de las condiciones climáticas locales y de cómo cada tipología constructiva se adapta a esas circunstancias específicas. Las regulaciones y códigos de construcción locales también pueden influir en la elección, ya que algunas áreas pueden tener requisitos específicos para resistencia a terremotos, viento, carga de nieve, entre otros. En términos de costos iniciales, las casas construidas en contenedores marítimos a menudo son más económicas que las cabañas alpinas de madera. Los contenedores son estructuras prefabricadas que pueden ser más absequibles en comparación con la construcción de una cabaña de madera medida. Aunque, al utilizar solo uno, puede resultar en una vivienda un tanto reducida, por lo que a menudo se apilan dos o más, lo que ya supone un gasto mayor. Sin embargo, los costos a largo plazo pueden variar. Las cabañas alpinas de madera, debido a su excelente aislamiento térmico y durabilidad, pueden ser más eficientes energéticamente y requerir menos gastos en calefacción y refrigeración. Además, las cabañas de madera tienen un atractivo duradero y pueden aumentar su valor con el tiempo en caso de querer venderlas luego. Para el mantenimiento posterior, la madera requiere mantenimiento periódico, como tratamiento contra insectos y hongos, y posiblemente volver a sellar o pintar para protegerla de las inclemencias del tiempo. Elementos naturales como piedra y madera pueden necesitar reparaciones ocasionales debido a la exposición al clima y la posible degradación, mientras que el metal necesitará inspecciones regulares para garantizar la integridad estructural y reparaciones si es necesario. Si la casa está ubicada en un entorno marítimo, puede ser necesario realizar tratamientos anticorrosión sistemáticos para proteger los contenedores del ambiente salino, pues tienden a deteriorarse fácilmente. Pero en ambos casos, para su instalación será necesario el costo adicional que supone el uso estratégico de equipos pesados. En el caso de las cabañas alpinas, construidas principalmente con madera y piedra, se requieren camiones especializados para transportar los materiales voluminosos y pesados al sitio de construcción. Una vez en el lugar, la utilización de grúa se hace necesaria para levantar y colocar los componentes prefabricados en su posición final. El acceso al sitio, especialmente en áreas montañosas o remotas, puede requerir vehículos todoterreno y ajustes en el diseño para facilitar el transporte y la instalación. Por otro lado, en la instalación de casas en contenedores, se emplean grúas móviles o grúas sobre camiones para la descarga y posicionamiento preciso de los contenedores. La modularidad de estas viviendas permite su apilamiento o unión, lo que demanda coordinación precisa entre grúas y equipos especializados. En ambos casos, la planificación detallada es fundamental para garantizar una instalación exitosa y segura. En general, los precios en ambos casos pueden variar significativamente según diversos factores, como el tamaño, los materiales utilizados, la ubicación y las características específicas del diseño, por lo que es recomendable, llegado a este punto, consultar las empresas constructoras de nuestra zona para obtener datos precisos. En última instancia, la elección entre estas dos opciones debe basarse únicamente en las prioridades personales, las necesidades climáticas, el presupuesto con que contamos y la disponibilidad real que existe en nuestra zona. Y ya sea que las utilicemos de manera temporal o a largo plazo, podrían ser esa elección perfecta que debemos considerar. Y eso es todo, nos vemos dentro de unos días en el próximo video. Chao.